La entrevista de la semana en Maray Televisión. Lo escuchas, lo ves. En esta oportunidad a través de Radio Maray y Maray Televisión vamos a conversar con Don Máximo Pacheco Mate. Don Máximo Pacheco, ex ministro de Energía en nuestro país, ha lanzado recientemente el libro Revolución Energética de Chile. Esto y mucho más vamos a tener la oportunidad de conocer respecto de los avances en estas materias junto al ex ministro de Energía. Pronto estamos con usted para seguir hablando acerca de Energía junto a Máximo Pacheco Mate aquí en Radio Maray y Maray Televisión. Lo veo con el libro en la mano. Sí, pues le traje su ejemplar. Así que aquí lo tiene. Quiero decirle que este libro es un libro que en la primera edición fueron dos mil ejemplares y el libro ya está totalmente agotado en la primera edición y estamos ya con la segunda edición de Mil Ejemplares. Es un libro que verdaderamente ha sido un éxito. Está en el ranking de los 10 libros más leídos en Chile, tanto en la tercera como en el Mercurio. Precisamente le iba a preguntar de eso porque ha tenido un éxito realmente fantástico, explosivo, por así decir, en cuanto a ventas es muy interesante. Este es un tremendo libro que tengo entendido que viene en cuatro partes. Tiene cuatro capítulos. Claro, tiene 14 autores. 14 autores. Que la gracia es que todos ellos son gente que participó, digamos, en el proceso de la revolución energética. No están todos porque evidentemente es mucha más la gente que participó en el diseño y ejecución de esto. Pero estos 14 autores escribieron distintos temas bajo un relato común de explicar por qué, como dice el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, Chile hoy día está inspirando al mundo energético. Y es notable cómo ver que en un diario como el New York Times, que es el diario más importante de Nueva York, se dice que Chile es un ejemplo en la transformación energética. Y el diario Washington Post, que es el diario más importante de Washington, que es la capital de la economía número uno del mundo, en su edición dominical, hace algunos domingos atrás, pone que Chile es la Arabia Saudita solar. Entonces, este libro es un libro que no está hecho para técnicos eléctricos, para ingenieros eléctricos. Es un libro que está hecho para el gran público. Es un libro que hoy día está a la venta en las librerías y que lo que pretende es contar cómo se hace una política pública exitosa. Quién es lo que debe tener, cuál es la historia desde adentro del proceso de diseño y de ejecución. Y va contando anécdotas, va contando quién es y cómo se fue diseñando esto. Y yo creo que es muy importante porque, al final, tantas veces que nosotros decimos que todos lo hemos hecho mal como país, de frustraciones, críticas, pero nosotros también hemos hecho cosas bien. Y cosas positivas, totalmente. Y cosas muy importantes. Y entonces también nos hace bien para nuestra propia autoestima el que hablemos de las cosas que hemos hecho bien. Yo creo que probablemente esa es una de las razones por las cuales este libro ha tenido ese impacto. Fíjese, Jorge Luis, que yo hoy día estoy acá en Colpeapó e hicimos un lanzamiento del libro conjuntamente con el de Atacama y la Universidad de Atacama en el Hotel Antay en la mañana. Habían cerca de 100 personas, mucha pregunta, mucho interés. Y la verdad es que esta es mi actividad número 25 de lanzamiento del libro. Partió hace dos meses en Santiago con la Presidenta Bachelet, en el Salón de Honor del Congreso, con el Diputado Boric, con el empresario Juan Antonio Guzmán. Pero desde ahí hemos estado haciendo estas presentaciones del libro en distintos lugares, en universidades, jóvenes, dirigentes sociales, en encuentros empresariales como este. Y la verdad es que es notable ver que la gente también quiere no solamente hablar de las cosas que hemos hecho bien, sino que también de los temas que importan. Porque al país le importa mucho resolver bien un tema tan delicado y que estaba con tanta dificultad como era el tema energético. Teníamos las cuentas de la luz más cara de América Latina, una desconfianza en la institucionalidad ambiental, falta de inversiones, falta de competencia en este mercado. 75% de la generación eléctrica en manos de tres empresas. Todos esos temas generaban una situación de crisis y que la enfrentamos y la resolvimos. No definitivamente, porque obviamente hay mucho que hacer, pero por lo menos le dimos un cauce a esto. Este río que parecía que estaba completamente desmadrado, hoy día ya está encauzado y tenemos un cambio importante en las reglas del juego. 7, 9 nuevas leyes para crear nuevas reglas del juego. Ahora bien, Don Máximo, Atacama me imagino que toma un rol importante, un rol bastante protagónico, porque usted bautiza la región cuando estuvo con nosotros, siempre lo vamos a recordar, como la capital solar del mundo. Entonces, desde allí, creo que Atacama también juega un rol muy importante en el contexto mismo del libro que se denomina La revolución energética en Chile. Absolutamente, y de hecho, el último capítulo del libro, que lo escribimos en conjunto con Rodrigo Palma, que es destacado profesor de la Universidad de Chile, el último capítulo se llama Chile, capital del sol. Y la verdad es que esta es la capital del sol. Aquí estamos, en el desierto de Atacama, que es el lugar de mayor radiación solar del mundo. Y cuando nosotros veníamos para acá, hace cuatro años atrás, aquí había mil megawatts de capacidad instalada, y hoy día hay dos mil doscientas, o sea, más que duplicamos en cuatro años. Y hace cuatro años atrás, el 85% de la generación eléctrica era fósil, era con petróleo y carbón. Y hoy día, la mitad de la generación eléctrica es con el viento y el sol. Claro. Ahora hay un tema, don Máximo, estamos con un tema del cobre, que está abajo, está en picada, octava jornada consecutiva, que va a la baja. Me imagino que esto de la energía limpia, no renovable, el costo beneficio de la producción del cobre también tiene algo que ver, se entrelazan en un punto, de forma transversal, ¿no? Bueno, definitivamente. Yo me acuerdo cuando la presidenta de Bachelet asumió el gobierno, antes de ganar la elección, cuando hablaba con los empresarios, especialmente mineros, ¿qué le decían en la campaña presidencial? Mire, presidenta, los proyectos mineros se están yendo a Perú. Chile ha dejado de desarrollar proyectos mineros porque la energía es muy cara. Y en relación a Perú, la energía ya es menos de la mitad del costo de lo que es en Chile. Y como la minería usa mucha energía, si no resolvemos el tema de la energía a un costo razonable, separan los proyectos mineros. Los proyectos mineros no solamente separan cuando cae el precio del cobre, el proyecto de mineros también se separan cuando los costos de producirlo son muy altos. Entonces, yo creo que devolverle a la minería un precio razonable de energía es darle un apoyo y un impulso a la inversión. Pero además, déjenme decir otra cosa importante. La minería usa mucha agua y el agua es muy escasa y ustedes lo saben mejor que nadie. Absolutamente. Y entonces, lo que nosotros decimos es, tenemos agua, si el país está lleno de agua, el problema es que el agua está en la costa y es agua salada. Y para usarla necesitamos desalinizarla y eso se hace con energía. Entonces, si uno logra bajar el costo de la energía, permite poder traer agua del océano pacífico, de nuestras costas, desalinizarla y usarla para los proyectos mineros. Entonces, eso tiene un beneficio muy importante porque, por un lado, baja la demanda por agua que es muy escasa, que es el agua que tenemos, digamos, de nuestros ríos, de la nieve, de la cordillera, y trae agua del mar. Pero para eso necesitamos energía barata. Claro, y tenemos ahora esta nueva energía con esta revolución energética que se instala en nuestro país en forma definitiva, llega para quedarse absolutamente. Pero hay un tema también que preocupa, don Máximo, si no es cierto, en el proceso de instalación de los paneles solares en el país y particularmente Atacama, estamos hablando, aterrizando todo acá en la región de Atacama, descentralizando un poco esta situación, se instalan los paneles solares y hay mucha mano de obra en ese sentido, cuando está el proceso de instalación, hay gente que se mueve para allá, para acá, hay contratistas, subcontratistas, empresas de alimentación, hay trabajo. Pero una vez que quedan instalados estos paneles solares, es el mínimo las personas que operan estos paneles. algo como legislar, por ejemplo, para que permanezcan el tiempo y se pueda sustentar como matriz productiva. Bueno, definitivamente, yo creo que aquí el tema fundamental es destacar que Atacama, como la capital del sol, puede contribuir no solamente haciendo que se instalen proyectos, que se desarrollen estos proyectos como estamos viendo, porque uno va a Freirina hoy día y está lleno de proyectos que o ya se han terminado de construir o se están construyendo con energía eólica, con viento. Y uno ve que hay proyectos que también están en la región, que se están desarrollando, se hicieron 18 plantas durante el periodo de cuatro años, que se invirtieron, que se crearon. Claro, ahí hay una actividad, pero lo importante también de decir es que la energía requiere nuevas técnicas, nueva innovación, nueva investigación, entonces tenemos acá una oportunidad para hacer investigación, para hacer desarrollo, para hacer innovación, por eso que nos importaba tanto que las universidades estuvieran involucradas en esto, por eso que el seminario hoy día en la mañana era con el rector de la Universidad de Atacama, porque hay acá una oportunidad inmensa de investigación, para la innovación, para el desarrollo. También tenemos que mejorar nuestro propio capital humano, la gente tiene que prepararse, calificarse, necesitamos desarrollo de carreras técnico-profesionales, conversábamos hoy día con los institutos técnicos-profesionales en esta reunión de cómo estamos cambiando también el perfil del profesional de la región, entonces eso significa mejores empleos, significa mejores carreras, significa al final mejores ingresos para esos profesionales. yo creo que también tenemos que considerar que no es solamente instalar las plantas solares, sino que aquí hay toda una labor de servicios asociados a la energía, entonces hay una cantidad de servicios asociados que generan actividad, que generan oportunidades, que hacen que haya oportunidades para la pequeña y mediana empresa, para servicios complementarios del sector de la energía, entonces esto es todo un círculo virtuoso que permite decir a partir de la energía podemos transformar a la región de Atacama en una región no solamente que genere energía eléctrica sino que además genere talento, genere investigación, genere conocimiento, genere mejores empleos y al final genere servicios asociados a la energía que son muy importantes para la familia para generar desarrollo. Lo analizábamos hace unos días, Antofagasta se nos adelanta e instala el instituto de observación también del litio. Claro, acá tenemos litio en la región de Atacama, tenemos Salar de Maricunga, Pedernales y otros lugares más. Claro, se dice y se da como explicación que Antofagasta ya venía trabajando con el tema del litio, con plantas procesadoras y todo lo demás y se instala el instituto de investigación y observación en Antofagasta y pasan por arriba nomás de la región de Atacama. Hace falta mover un poco más la autoridad para que ahora aprovechando esta instancia como usted lo indica de hacer investigación de instalar un instituto de investigación y observatorio del comportamiento de la energía solar para el futuro. Mire, este libro Proposición Energética el prólogo lo escribe Ernest Moniz que fue el ministro de Energía de Obama. Yo estuve con Ernest Moniz lo fui a ver a Boston en Estados Unidos porque él estaba trabajando en la Universidad del MIT y lo fui a ver justamente para plantearle que estaba trabajando en este libro y que quería que él escribiera el prólogo y le pregunté ¿cuál es el área número uno en investigación y desarrollo hoy en Estados Unidos? Pensando que él me iba a decir que era la medicina o que era la inteligencia artificial o que era cualquiera de estas áreas que uno ve que son tan de moda y él me dijo el área número uno de investigación y desarrollo en Estados Unidos hoy es energía ¿y qué áreas? Bueno la primera de todas almacenamiento ¿por qué? porque la energía no se puede almacenar bueno se puede almacenar en una pila para la linterna ¿ah? pero no se puede almacenar en una gran escala salvo salvo en embalses de agua la gente cree que el embalse de agua es pura agua embalsada el riego no, no, no el agua que está embalsada es para que después por ahí pasa una turbina que genera energía eléctrica entonces el agua es una forma de almacenar energía esa es la única forma que conocemos hoy día y por lo mismo los seres humanos necesitamos resolver el tema de cómo almacenar energía renovable y específicamente cómo almacenar la energía solar cuando no hay sol o la energía eólica cuando no hay viento el día que descubramos cómo almacenar la energía solar y eólica vamos a ver cambiado o sea completamente el mapa de la energía del mundo y entonces vuelvo al comentario suyo el día que se descubra cómo almacenar la energía vamos a necesitar litio cobalto que son recursos que la región de Atacama tiene pero en exceso y por lo tanto necesitamos que la región se participe de este esfuerzo que está haciendo el mundo por innovación por investigación por desarrollo para descubrir cómo almacenar y eso viene viene también la electromovilidad piense usted que hoy día en el mundo hay 3 millones 4 millones de automóviles eléctricos pero todos los datos que tenemos indican que de aquí al 2030 vamos a tener 250 millones de automóviles eléctricos y eso obviamente también es una tremenda innovación que va a requerir muchos de los recursos que la región tiene realmente cómo ve el futuro de la energía en Atacama y en el país esta es no es una panacea sino que es una realidad y que es potente me da la impresión bueno definitivamente yo creo que la gracia de este libro y la gracia de lo que hemos hecho es que esto no ha sido bla bla esto no son sueños esto no son quimeras sino que esto es hoy día una realidad o sea piense usted que cuando la presidenta Bachelet asumió el gobierno el 6% de toda la generación eléctrica era eólico y solar y hoy día es 20% o sea pasamos de 6 a 20 en 4 años piense usted que a través de una política pública exitosa como fue cambiar las leyes de las licitaciones eléctricas se creó competencia en este mercado el año 2013 a las licitaciones eléctricas no se presentaba nadie hubo dos licitaciones que se declararon desiertas cambiamos la ley que generamos competencia llegaron nuevos actores nuevas tecnologías nuevos entrantes y en la licitación del año 2016 llegaron 84 ofertas ¿qué pasó con los precios? cayeron 60% entonces el Estado hizo la pega de crear competencia para que el mercado de la energía en Chile fuera un mercado competitivo y con eso beneficie a los consumidores a los vecinos a los residentes o al consumo residencial entonces yo creo que la gracia de todo este libro es que usted no está haciendo futuro astrología así abstracta sino que está contando mire estos son los resultados y esto se consiguió de esta manera y estas son las lecciones y aprendizaje porque este modelo que se aplicó en energía es un modelo que se puede aplicar en cualquier área del país y hoy día en la reunión que teníamos alguien me decía pucha esto que usted dice en energía también necesitamos hacerlo en el agua y también necesitamos hacerlo en los medicamentos y también necesitamos hacerlo en tanto mercado en Chile que no funciona bien que no tiene suficiente competencia y donde hay abusos estamos conversando con Máximo Pacheco ex-Seremi de energía de nuestro país este libro que nos ex-Ministro de Energía de nuestro país precisamente bueno fíjate que acá estoy viendo y le digo a nuestros auditores este libro Revolución Energética en Chile y que nos da precisamente algo muy importante este es un libro polifónico participan 14 autores usted lo dijo Don Máximo esta situación usted como ve el futuro en el país ve a un país con edificios con casas hospitales ya existen varios que tienen el uso de la energía solar usted lo ve hacia el futuro definitivamente y de hecho ya comenzamos a hacerlo y durante este proceso de Revolución Energética tuvimos acá 19 proyectos de techos públicos que se construyeron techos solares públicos o sea yo me acuerdo cuando vine al Instituto de Rehabilitación de la Teletón a inaugurarlo con sus techos solares y el CEFAM y el hospital y el regimiento y los edificios públicos y las escuelas y el Instituto Politécnico es decir la región comenzó a tomar nota de que se puede generar energía eléctrica a partir de un techo solar y eso no solo para las necesidades propias sino que cuando usted no la necesita usted puede vender esa energía a la red y la distribuidora se lo compra entonces el hospital no es solamente hospital sino que también es una central eléctrica una planta solar y el regimiento es una planta solar y la gobernación y el instituto y el liceo y así yo creo que esto es un fenómeno que hoy día estamos viendo en el mundo de generación distribuida antes cuando se necesitaban las plantas de energía se pensaba en la mega central que había que construir en algún lugar y con eso abastecer a todos hoy día ya no estamos más en el mundo centralizado de la energía ni en el mundo de la mega central sino que estamos en la generación distribuida donde ya esta radio instala en el techo de su edificio un panel solar y con eso provee de energía eléctrica a la radio que bien Don Máximo siempre es un placer conversar con ustedes deseo de seguir conversando una persona muy empática muy amable muy gentil y que a la gente le gusta cuando lo escucha porque habla con la base correspondiente cuando fue ministro de energía lo recibimos muy bien acá porque la gente cuando se quedaba con ese gusto poco de la conversación sabemos que tiene muchas cosas que hacer todavía nosotros vamos a ir a las noticias justamente y queremos hacerle todo el éxito del mundo sabemos que este libro tiene todo un éxito me imagino que ya está pensando en una segunda edición bueno ya la segunda edición ya está en la imprenta ya está en la imprenta y ya estamos digamos muy motivados con esto que se está haciendo que yo creo que le está cambiando el rostro a nuestra región de Atacama y también digamos a la vida de la gente yo creo que eso es lo importante no se olvide que cuando esté nuevamente por la región cualquiera sea el motivo este es su caso bueno se lo agradezco mucho así me he sentido siempre y ha sido un gusto estar con usted y con los auditores de Radio Maray muchísimas gracias por haber estado con nosotros nos honra con su visita gracias el ex ministro de energía de nuestro país don máximo pacheco ha estado conversando acá en los estudios de Radio Maray y Maray Televisión Maray Televisión lo escuchas lo ves de Radio Maray Televisión de Radio Maray ¡Gracias!